Hola Marisol, gracias, buenas tardes. Oye, ¿cómo andas? Bien, emocionada. Sí, mi amor, bien contenta, la verdad muy agradecida de poder estar ahorita pues dándoles estas noticias, ¿no? Este, rayada de contar con gente, con estos grupos, con el vino Nava, que no saben de verdad cómo lo quiero. Nos reencontramos hace como nueve años un día en un Walmart, ¿no? Él comprando plata, ¿no? Y yo justo llegando atrás en la caja y decía yo, no. Sí, y luego ya que veo que lo estaba viendo me dice, perdónala, ¿quién eres? Le digo, ay, soy marisolosa, no sé si te acuerdas de mí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y yo, wow, no, bueno, rayada. Esto hace nueve años, ¿de acuerdo? Y ahorita pues con esta oportunidad, vaya. Pues mi amor, el legado es, o sea, mi padre ya, mi padre se mudó de dirección y nos dejó lo que nos dejó en razón directa de que pues todos podemos cantar sus rolas. No, rolas que las hizo de él, pero él las interpretó, este, él siempre en todos sus shows. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verlo en vivo un día. Rola que presentaba, Rola que empezaba a cantar una de dos o antes presentaba y decía el nombre del autor o después de la canción. Marisol, un proyecto muy bonito, Marisol, ¿te gustaría tal vez ver a tus hermanos en este proyecto, a Sarita, a Mose Poder, a Mose Poder, a Mose Poder, a Mose Poder, a Mose Poder. Sí, pero eso ya se sabe desde hace un rato, ¿no? Que cada quien es lo que es y cada quien está poniendo lo que está poniendo. Pero él decía que había comunicación entre ustedes dos, ¿es cierto? ¿O en qué, verdad? Él decía que había comunicación entre ustedes dos. Ah, no, sí, digo, comunicados, sabemos, yo estoy en comunicación con mi mamá, con Pepe no tanto, porque bueno, él también, me refiero en distancia porque si no, no vivimos en la misma casa, ¿no? Ya no, ya no tiene que esperarnos mi mamá cuando regresemos del antro, no, ya eso ya pasó hace muchos años, ¿de acuerdo? Entonces, no, cada quien tiene su vida, ¿de acuerdo? Y cada quien está haciendo lo que está haciendo. Pero entonces, Marisol, ¿qué piensas? Este proyecto propio. ¿Qué piensas de que precisamente hace poco nos decía José Joel que con esto de la marca de tu papá ya está convenciendo a tu mamá de sacar una marca de licor? Cuando tu mamá estaba en desacuerdo con eso porque algún día nos dijo que, pues, el alcohol fue lo que destruyó su familia. No sé más al respecto, no sé qué esté haciendo al respecto con eso, mi amor. Y la neta, así como, ¿cómo estás? Te digo cada quien sus cosas. ¿Pero te gustaría Marisol o no? ¿Perdón? ¿Pero te gustaría o no? ¿Sacar un licor? A mí no. Yo, yo no. Pero bueno, pues es lo que te digo, finalmente la albacea ya existe, ¿de acuerdo? Ahí está, hay una heredera universal. Y para todo proyecto de esa índole, pues, tiene que hablarlo con ella. ¿Le pediste que me dice tu mamá para conocer el hombre en la índole? No, mi amor. ¿No lo vas a utilizar? No, mi amor, porque esto es otra cosa, es algo, o sea, aquí no entra ni herencia ni de otras cosas. Oye, pero... No, mi amor, en ese caso no es eso, en cuanto a la lectora de Acuesta. No, 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 no. Que yo sepa, no, 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 no. Digo, ya, ya, eso ya, ya pasó y lo que sí tengo entendido, bueno, pues, esta parte del cumplimiento, ¿no? Que se le dio a ella y que sigue, sigue, sigue... ¿Y con Sarita? ¿Y con todas las cosas que viene allá? Yo, yo ahorita no me, la neta, no me he centrado en eso. No, no, prefiero, no es que prefiera, no prefiera, sino que no, ya no me lo van a utilizar. Lo que sí se había comentado, Marisol, es que al parecer se habían quedado muchas deudas respecto a tu papá, ¿esto sí fue cierto? Eh, no, yo no te podría dar así como que respuesta de ello, ¿sabes? Al respecto, no sé, creo que sería un tema más bien hablar con la señora, o sea, con mi mamá, y bueno, no sé si es como la otra señora de ella, pero bueno, este, pero yo, yo, así que yo te diga, no, sí, bueno, la neta, no. Oye, tú ahora no quieres hablar también con Sara precisamente acerca de tu plan, ¿tú estarías dispuesta a hablar con ella para que le hagas? Yo estaría dispuesta a hablar con ella, pues sí, claro, esa discusión la he tenido siempre, la cuestión es que pues de parte de ella nunca había comunicación para acá, pero es lo que me preguntaban, ¿no? Ay, bueno, pero pues ya, entonces ya todos hagamos música, y yo fue ahí donde dije, no, a mí me debe mucho respeto, también. Pues yo primero obtengo mis respuestas y ya luego. Pero tú sí las gustaste de ella, ¿no? No, no la semana pasada, ¿sabes? O sea, no, ¿no? Pero, pero pues es eso, o sea, es eso. No, no, no le dije que quería mi ropa. Bueno, pues pues se las dije y de antemano se las dije a través de todos ustedes como la sujeción. Escuchaba que ahora le decías a Sara, ¿eso de alguna forma me hace sentir o pensar que le tienes cariño de alguna forma a un... Pues es como yo siempre le decía, le digo, es Sara. O sea, es eso, es siempre va a ser mi media hermana, de acuerdo, yo no, yo no, no voy a vivir con la idea de, no, nada más soy yo y no, porque no, no, eso no es, de acuerdo, somos tres hijos que dejó el príncipe de la canción aquí. Y bueno, pues gracias a Dios, cada quien está ahorita haciendo lo que le tocaba. ¿Qué crees que haga falta, Marisol? ¿Qué crees que haga falta para esta reconciliación? ¿Qué crees que haga falta para esta reconciliación? ¿Qué, qué, perdón? ¿Qué crees que haga falta para poder hablar con... Un acercamiento con... Con las de allá y todo eso, pues eso, que en un momento dado así como de hola, este... ¿Cuándo nos vemos o cuándo platicamos? ¿Tú podrías dar ese paso, Marisol? Yo no es que espere que ellas me busquen, lo que pasa es que, bueno, pues yo hice en el momento lo que tuve que hacer, digo, y al día de hoy mi hermana pusiera mi teléfono y todo eso, ¿no? Marisol, ¿tú podrías dar ese paso de llamarlas? ¿Qué perdonaste todo lo que pasó en ese transcurso de...? No sé, todavía no tengo respuesta a hacerlo, y no es que viva en un rencor, ¿sabes? Pero me deben respuestas, mi amor, o sea, creo que a mí todavía al continente, no nada más a mí, ¿de acuerdo? Pero nos deben respuestas al respecto. Marisol, ¿cuándo tu papá siempre buscó esa unión con la familia? No sé cómo falleció, no sé el por qué, son muchas, son cosas, son muchas cosas. ¿Y tú tocarías esa puerta, tal vez, para aclarar todas estas dudas que durante tantos años no has tenido respuesta? Ahorita no, ahorita no, así que yo les diga, miren, la neta es que igual el lunes la busco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo cosas que hacer, gracias a Dios, pues estoy en lo que estoy, tengo una vida, de acuerdo, tengo mis hijos, tengo mi marido, tengo este precioso proyecto para el cual ahorita ustedes están aquí, o sea, son muchas cosas, mi amor, no sé también qué día me toca ir allá, si me toca pronto, quizás sí, pues no sé, pero así que te pueda yo decir, no, mira, te doy una vez la fecha y la hora. Marisol, pero hablando desde el corazón, ¿extrañas esa convivencia que tu papá siempre procuró entre el margen de un persona que interesa, ahorita? Pues más que el extraño, hermoso, al día de hoy creo que siempre lo he dicho, es esa tristeza, ¿sabes? porque no entiendo el por qué tuvo que acabar lo que acabó, sin entender que había bien el personaje que acabó, entonces es eso, es esa tristeza. Yo creo que se pondría muy triste, yo creo que se pondría muy triste, ¿sabes? Dentro de que a cada uno nos conoció, dentro de que a cada uno nos creció en su momento, pues yo creo que sí diría así como, si hubiera hecho una cara así como de, ah. Bueno, y si estaría, ¿sabes por qué no dar ese paso a lo mejor tú Marisol, a lo mejor este, para tratar de arreglar las cosas y volverlos a ver como los veíamos antes, ¿no? Muy unidos, conviviendo, unidos. Porque no, no es un, o sea, no es un, este, híjole, yo ya con su compromiso, yo lo salí a decir en razón directa de que yo hoy tengo una familia y ellos son mis familiares, y creo, yo creo, o sea, y no por eso ni los he dejado de respetar, ni los he dejado de amar, ni los he dejado de nada, nada más que bueno, pues cada quien tiene su vida, ¿no? Y como te digo, esta parte de, ah, pues siempre estaban juntos, pues no, ¿eh? O sea, la neta, no, yo digo, no, no, no vivíamos juntos, ¿no? Desde que José se divorció también nos volvimos a vivir juntos, no, o sea, no, 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 cada quien ha tenido su vida, de acuerdo, fuimos una familia muy pública, sí, yo desde que llegué al planeta, Dios mío, no sé inclusive si pañales vieron, de acuerdo de mi parte al respecto, pero bueno, fuimos esa familia pública en un momento dado, sí, y luego vino lo que vino con mis papás, que se divorciaron, sí, y luego mi papá se volvió a juntar con, ah, pues sí, o sea, es eso, mi amor, pero no, no, no por eso no hemos tenido como una identidad o una independencia, de acuerdo, yo soy la más, yo soy la todóloga de la familia porque yo hasta la universidad tuve ganas y tuve oportunidad de ir, de acuerdo, y tengo una licenciatura y nunca dejé la música y luego estudié una carrera técnica de floristería y, o sea, bueno, pues esa he sido yo, de acuerdo, y hoy estoy casada y hoy tengo hijos y no vivo con mi mamá ni tengo que comer con mi mamá de lunes a viernes, ¿me explico? Es eso, pero no, no, me refiero, no hay más revuelta en razón directa de, ay, es que entonces, no sé qué, creo personalmente que tanto mi madre, de acuerdo, como mi otro familiar al día de hoy quizá han salido más a la luz a decir, pues es que no nos ve y no nos hace caso, que yo le digo, no, no, no es eso, o sea, es que tengo mi vida y tengo yo mis cosas y tú tienes tus planes y yo tengo los míos y de sus bendiciones y ya, no, o sea, no, no es tanto el, ay, pero, 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 pero qué van a hacer, o sea, este drama, discúlpenme todos ustedes, o sea, pero no, no, no tiene que ser así, no, no es así, de acuerdo, es eso, es bueno, pues yo tengo lo mío, tú tienes lo tuyo y ya, si igual en un momento dado yo no opino lo mismo, yo no quiero, no, bueno, pues ya también, así pasa, ¿no?, ustedes tienen familiares también, sino en sus propias vidas deben tener una persona en donde digas, híjole, chaclas, bueno, y qué haces, pues nada, pues hablas y acabas en un acuerdo y si no llega a haber acuerdo ese día, bueno, pues te hablas dos, tres días después y así, sí me explico eso, es eso, o sea, de veras, no, 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 no pasa nada, de acuerdo, o sea, o sea, no he podido tomar con él un rencor, así, no es eso, porque nos sorprende ver que, pues sí, mi amor, porque miren, esta parte, esta parte del, del, el, ay, Dios mío, y ahora están distanciados, ok, no, ni nadie se movió de país, de acuerdo, ni no pasó nada al respecto, y finalmente a mí, ¿para qué me ha servido?, pues, gracias a Dios para presentarles esto, y, de acuerdo, para hacer otros proyectos, para seguir haciendo cosas, para seguir tocando puertas, y, pues, gracias, Señor, que podamos trabajar, gracias que sabemos cantar, gracias que conocemos gente, gracias, que hay mucha gente que al día de hoy quiere seguir recordando al príncipe, honrarlo, padre, con buen respeto, amén, Marisol, si quisieras, si quisieras, yo tengo una duda, ¿cómo compaginas tu faceta como mamá y con todo este tributo?, o sea, ¿te partas en cuántas?, pues, me parto en, no en tantas, ¿eh?, porque finalmente los niños, los niños se adaptan mucho a nosotros, ¿sabes?, puede ser las cámaras, perdón, 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 gracias, es eso, los niños se adaptan mucho a nosotros, claro, si quisieras, si tú quisieras utilizar el nombre de José, José, ¿lo podrías hacer, o tendrías que pedir autorización de tu mamá para que...? Yo para eso tengo que pedir autorización. Y no, no se contempló, no se platicó, digo, es más que referente el nombre o el título del concierto que nos hace, obviamente, buscar a José, José, pero... Pues es que, yo, bueno, eso en mí, en mi corazón, fue un poco la forma, ¿sabes?, al respecto, porque, 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 porque sí, gracias a Dios, al día de hoy hay una heredera, hay una albacea al respecto, y misma heredera y albacea con ustedes, con casi todos ustedes, como ustedes se dio la oportunidad de salir a decir, y nadie puede hacer nada, porque nadie puede hacer nada, y bueno, ok, se respeta eso, tal cual como se los acabo de decir hace unos minutos, cada quien tiene su forma, su, lo que vaya a decir, ¿no?, y este, a mí se me dijo, también al respecto, y yo dije, bueno, pues, pues, no me parece, personalmente, pero, ok, se respeta. O sea, te digo como hija que no podrías usar el nombre de José José. Sí, sí, exactamente. Entonces, bueno, pues, nos aquí hoy, con, con esto, ¿te acuerdo?, en donde así como, no sé, si fuiste tú, tú el que me preguntó ahorita, este, entonces, pues, ¿qué va a pasar?, pues, nada, va a pasar esto, y ahorita no, no estamos utilizando nada de eso, y gracias a Dios, pues, y al público, tanto del rock, como de José José, pues, creo que no se están quedando, no, 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 no hace falta, porque la gente entiende, ¿no?, y fue porque no quiso, porque no se llegó a un acuerdo, tal vez, monetario, a lo mejor ella quería un porcentaje, por el... No, bueno, yo, o sea, está, está en ello, cualquier cosa que tú quieras hacer al respecto, para usar esto, me tienes que venir a decir a mí, me tiene que gustar aquí la idea, y entonces te doy permiso, y obviamente, y obviamente, sí, fans, ¿no?, a lo cual dije, no, bueno, pues, sería lo justo, eso es como deberías decir, gracias, y, segunda, que te amo y ya. No, no, no sé, a mí no me han avisado eso, también me lo preguntaban hace un par de días, y de, oye, ¿es cierto o falso que tu mamá te demandó?, dije, pues, yo creo que es más bien falso, porque a mí no me ha llegado ninguna notificación, independientemente de que no he hecho nada, no te estoy usando el nombre, ¿tú no eres la productora o sí?, ¿de todo esto?, no, yo soy, yo soy esposa de uno de los productores, y soy la hija del piso de la canción para siempre, y tendré el gusto y el honor de poder rockear próximamente, de amar, querer y rockear. Ya para finalizar, ¿lo pusiste sobre la mesa con tu mamá, o nunca se habló de este proyecto? No, mi amor, esto es mío, es a lo que vamos, esto es mío. Pues con lo que nos cuentas, ¿no va a estar invitada tampoco la señora Ana? Bueno, no sé, mi amor, de antemano las fechas están, de acuerdo, y veremos, pero no creo que quiera venir, porque ella sí, para que me vean así como que el roca, así como que yo. Pero de tu parte está la invitación, pero tú la invitaste. De tu parte está la invitación, ¿para? Ah, no, no, pues la invitación se la estoy haciendo a todos ustedes, y quien quiera puede venir, por favor, próximo 19 de agosto, aquí en el Frontal México, vamos a hacer, querer, 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 no se pierda, este gran para todos. Gracias, Marisol. Dios los bendiga, bendiciones, perdón, muchas gracias, gracias.